Mira en esta Esto se puso bien pinche cabrón Puro pinche pelón Guadalajara, Tijuas Puro loco de corazón Tristal contra el lujo Tren loco, Tren loco, Tren loco, Tren loco, Tren mi González, man Volando bits en la casa Y a huevos saquen la mostaza En este carro esto lo rebasan A huevos a las que no les gusta mi masa Y no son tortilleras, son bien con galeras A huevos las bailan y las rohan cartera Damos de padrotes, quien sabe yo no tengo abarrotes Pero tengo un gallote y les aviento un palote A las morritas, a las jaínas Las ponemos entre la pared y esta vaina De ahí se prenden las lámparas Contra luz está en la cámara En la cano, a huevos que estos dos son malandros A ver como le hago, igual la saco Pero no, tu, 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 tu Contra luz, luz, luz Aquí seguimos improvisando Este vato ya se está mareando Tanta mota que me he estado fumando Remy González, seguimos freestyleando Improvisando, controlando Contra luz está en la casa Y sigue representando un loco aquí en Guanaldos Los rumores dicen por ahí Que Guadalajara es la capital del rap por MCs Y si oye chilo aquí en Tijuana se está sonando Improvisando, el vato siempre conmolando Aquí yo me quito la gorra Me vale que yo no traiga porra Pero me sigue tu zorra Yo no se que digas bien aquí Y a todos que somos malos Varios andan cagando el palu Pero estos no lo recuerdan A la verga Los putos que tiran mierda Pero los que me conocen real Andan con mamadas carnal No se que pienses tu Guach en todos los que no tiran mierda Y representan el sur Y no es por el baño Es por la escuela Y andamos aquí Duele a quien le duela Tal vez no tengo la inoxidable Pero un saludo a todos los innombrables Seguimos chill Con puro vato juido Forajido, mal nacido ¿Qué estás pensando? ¿Quieres chingar? Me, me, no estés chingando Yo sigo firme con la banda roca Que fuma mota Que inhala la coca Sigo dando firme Con mi paño azul Grabando videos Con oso y con contraluz Sigue el ram Mi garzada Y ya no supe Lo que digo Que yo me trabe Mira sabe la neta No se fijen Disculpa Le puede pasar a todos Y si que me joda Pues ni modo Yo me jodo Y ni modo Aquí entre lobo Y de repente En el pinche freestyle Yo le acomodo Pa' que soiga chido Que ando ya bien juido Dile Remy González Quédame a todos roridos Trapeamos cosas reales No mamadas Puro pisado en la posada Y vamos para arriba Y a la nube Donde a jainitas También la sube En la cama O en el baldío Donde vale verga el frío Y andamos tal vez Cinco viejas Pero para eso Pa' tomar mostaza Traigo fifa Y no me tapo con nada Pero por la fama Me tapo la cara Cuando hago mis lagas Y cuando mi mente anda de vaga Y quedan las... Estoy harto de la vida Harto de la miseria Yo no quiero fama Yo voy por la feria Sabes vato psycho Yo tu bro histeria Hazte para un lado Que tu eres historia Sigo firme con el vato Que sigue bien psycho Los que me conocen saben Se me bota el caico Estoy pelón Ya no me crece el pelo Y hasta a pesar de que estoy pa' arriba No despego los pies del pinche suelo men Y me cambiaron la pista Pero... Eso mira me da risa Porque puedo improvisar En el ritmo que me pongan enemigo El envidioso men Que se trague la conga Que me responda Que diga algo Pasaron el bron Mira seguimos de vagos Estamos fumando Au! Improvisando Haciendo una canción Ja! Que esta sonando Contraluz en la camara esta grabando Mientras sonen que ese vato esta fumando 6, 6, 4 Juanatos locos los vatos No te metas Que aqui en Caliente te hacen 4 Guacha Esto solo es un freestyle carnal Guacha En la casa Dando masa Huevos A los de masa Les mandamos un pinche saludo Quiero ir el fin de semana Ir con las cañas en el tubo Y no darles dinero Porque es lo que yo quiero No lo hacemos por fama Y a huevos si por feria Porque queremos salir de miseria Porque a huevos tenemos familia Y también a veces las niñas Quieren andar con nosotros Pero la neta se la pelan todos putos que son votos No estan en esta lista Aquí puro malandro Mi hija nada de artistas Nos gusta andar en la calle Se necesita respeto Para andar mas que en la calle Enemigos Les doy cuello Quieres ven por tu sello Aquí te recibo Como quieras Vente leo A locos Si te sientes fiera Que tenemos una unión entre malandros Locos guatos Mira ya sabes donde ando Saludos para todos En calle te los jodo Los de chocolate Y no te gustan ni modo Si no les gusta Pues a huevo Pues que yo me lo quemo Unos tan ardidos Y me dicen vendido Putos y por algo Pues somos los bandidos Cada quien tiene sus rivales Yo también tengo chavales Y no los nombro porque los hago famosos Y se les quita lo baboso ¡Corte!